De regreso al plano local y cambiando el tono de la información, si usted aún no encuentra el regalo ideal para esta Navidad, aquí le presentamos una excelente alternativa con productos de calidad, y lo más importante, a bajo costo. A menos de 15 días de las fiestas navideñas, le mostramos una buena opción para encontrar el regalo perfecto. Se trata de la cena navideña del Instituto Mundo Libre, que desde hoy y hasta el miércoles, presentará la expoventa de productos navideños, hechos por niños y jóvenes de esta institución. Bueno, tenemos cosas del taller de madera, tenemos del taller de pintura, tenemos cosas de manualidades, de joyería, de billutería, de joyería semifina, ¿no?, de plata con piedras semipreciosas, del taller de velas, chocotejas, cerámica al torno, cerámica encolado, panetones, tenemos de todo. Yo invito a todas las personas que nos escuchan en este momento, a que vengan al Hotel Mariangola, al sótano del casino, para que realmente vean todas las maravillas que son capaces de hacer los niños cuando se les da una oportunidad. ¡Los esperamos! Ya tenemos fecha para la final de Playoff. Omar, buenas noches. ¿Cómo estás, Marisol? Habrá un tercer encuentro definitivo. Ahora sí, sale el campeón del fútbol peruano en el Estadio Nacional. El Aurich venció ayer Alianza Lima, sí, señores. Y se viene la finalísima aquí en el Nacional y también golazos de hoy en Inglaterra con sorpresas. Y también en el Calcio, en Italia. Volvemos con eso y más tras la pausa.